Luego de que el procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, confirmó el hallazgo de 17 cuerpos calcinados en fosas clandestinas, los cuales pertenecen a los normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en entrevista vía telefónica el representante de Antorcha Campesina en Oaxaca, Gabriel Hernández García, condenó los hechos y explicó que la situación es preocupante, ya que esto refleja que en el país los problemas se resuelven con violencia. La violencia de ningún tipo, de ningún cuerpo, de ningún individuo va a ser la manera de solucionarlo. Ese tipo de cosas solamente agrava la situación social del país y la pone en una situación muy tensa, muy delicada y tal. Nosotros estamos totalmente en contra de ese tipo de situaciones. Hernández García dijo que nadie tiene la certeza de lo que realmente pasó, motivo por el que reiteró, es delicado emitir un juicio respecto al tema. Eso es lo que fluye a través de la información, pero casi nadie tiene la seguridad de lo que ocurrió, salvo a lo mejor el Cicero, Gobernación, y nosotros tenemos que opinar por el propio mancho de lo que se sabe. Pero está claro que no conviene que ni los grupos organizados para la delincuencia, ni otro grupo debería de hacer este tipo de cosas. Sin embargo, se está mencionando lo que usted me dice y qué delicado, qué terrible, qué grave es eso que está ocurriendo en el país. Pese a los problemas que actualmente existen en el Estado de Oaxaca, en donde los normalistas son los protagonistas de algunas protestas sociales, Gabriel Hernández puntualizó que los estudiantes tienen que aprender a distinguir entre una petición estudiantil y un ideal, esto para evitar confrontaciones con grupos delictivos. Y otras organizaciones que no participan ahí, pues tienen que estar muy atentas a ese tipo de cosas porque pues nadie desea ese tipo de situación, nadie, pero también puede ser un aviso de que no nos conviene seguir pensando las cosas en ningún sentido, ¿no? Yo diría que que todo mundo tenemos que estar atentos a que ese tipo de cosas, busquemos los mecanismos para que no, para que se eviten. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.